Cuando hacemos publicidad en redes sociales, tenemos que tener en cuenta quiénes somos y cómo somos. Lo que no tendría sentido es que el tono o el discurso que empleamos en televisión, en prensa, en otros canales, lo destruyéramos en redes sociales. Porque una acción a corto plazo, muy tentativa de... Entra en el sorteo de un iPad si me haces fan, si me sigues. Es un resultado a corto plazo muy válido, pero posiblemente estás destrozando tu marca si tu posicionamiento no es así. Hay que tener en cuenta que nosotros mantenemos la imagen, mantenemos la marca en todos los medios. Y hay muchos objetivos que todos son válidos y según la empresa y el momento concreto de esa empresa tendrá unos u otros, como puede ser la notoriedad, la captación de potenciales, la captación de base de datos que luego vamos a trabajar, vender mi producto, dar a conocer mi producto. Cualquier objetivo es válido si tengo claro cuál es. Porque en base a su objetivo voy a basar lo que es la inversión que voy a realizar, los formatos que voy a utilizar en redes sociales, las creatividades, y al final voy a poder analizar y saber si realmente con números y con criterios las redes sociales me han servido o no para el objetivo que yo quería conseguir. Están de moda las redes sociales y todo el mundo quiere estar en todas a cualquier costa. Ya Instagram nos facilita cuando subimos una foto publicarla también en Twitter y publicarla en Facebook. Hay que tener claro que cada red social sirve para una cosa, que en cada una el target es diferente, que la gente va a hacer cosas diferentes y que es imposible estar en todas y hacerlo bien, porque no sería rentable. Tendríamos que tener un departamento de communities managers enormes que con la rentabilidad que ahora mismo están dando a las redes sociales no sería rentable. La Batsha utiliza Instagram y lo hace fenomenalmente. Banco Sabadell todavía no ha encontrado la forma de estar en Instagram. ¿Estamos? Hay fotos, pero no hay una estrategia detrás porque no entendemos que es algo que nos permita para comunicar a los clientes. Hay que probar. Es lo único que podemos hacer, probar. Y cada marca es diferente y cada acción concreta y cada objetivo precisa unos formatos. Y además los formatos van evolucionando. LinkedIn ahora va a hacer formatos patrocinados de influencers. Hace poco que ha salido retargeting en Facebook. Tenemos los banners en medio del muro, los banners en el lateral. Hay que probar. Las redes sociales son muy eficaces para conseguir objetivos. Tiene un gran alcance y nos permite tener impacto a muchísimos usuarios. Hay millones de usuarios en redes sociales. Amplifica la presencia y la visibilidad de nuestra marca. De momento es muy económico. Creo que es el momento de apostar por ello. Porque supongo que esto será la ley de oferta de demanda. En cuanto vean que hay tanta demanda, dejará de ser económico. Nos permite reconducir las estrategias. Nos permite socializar las marcas. Cuando yo era joven, hacíamos los famosos paneles de las marcas que llamábamos a consumidores y nos explicaban qué opinaban de nosotros. Ahora tenemos un sitio donde nos lo dicen de forma espontánea, sin tener que pagarles porque vengan a explicárnoslo. Y que tiene un valor infinitamente superior. Es una excelente generación de acciones. Tiene un click-tool impresionante. Te permite mandar tráfico, te permite ir a una landing de formulario, te permite hacer muchas cosas. Y es una gran fuente de información para las empresas.